El plan tiene que ver con no solo producir, como en efecto se viene haciendo. Te voy a dar una cifra ahí que ya las he dicho en varias oportunidades, ¿no? Se planificó una superficie de 2.300.000 hectáreas para producir 18 millones de toneladas de alimentos de origen vegetal. Hay 17 millones de hectáreas para la producción de pecuaria, pues de bovino, bufalino, porcino, avícola, caprino, todo lo que es animal, pues todo lo que es la producción animal. ¿Picicola también? Más lo piscicola, ahí nos está metido en lo piscicola. Más lo piscicola, ¿no? Que eso está ahí, y eso está toda esa superficie de mar que está allí, que también... Pero esto nos da una totalidad de 25 millones de toneladas que ya están en marcha, están en pleno plan de siembra, en el pleno ciclo lluvioso, ¿no? ¿Y cuánto debería ser adotada? De 250.000 hectáreas, Vladimir, que se programaron para maíz amarillo, por ejemplo, se han entregado insumos para 319.000 hectáreas, casi el doble de lo que se había planificado. De 400.000 hectáreas que se habían programado para maíz blanco, que es el que más consumimos nosotros. Ahora el maíz amarillo ha superado por el tema del alimento balanceado, que se está produciendo mucho alimento balanceado y tenemos déficit en maíz amarillo. Bueno, de 400.000 hectáreas que planificamos, se han entregado para 409.000 hectáreas. Ese es el plan, Rampal. De arroz, que es un rubro estratégico también para nosotros, y donde tenemos autosuficiencia en semilla, etc. De 142.000 hectáreas que se programaron para este ciclo, van 174.000 hectáreas que se han entregado los insumos para la producción. Esta semana, por cierto, vamos a ir a una experiencia de cosecha, porque hay unos productores que han venido, ¿cómo se llama?, sembrando por etapas de manera tal que cosechan 100 hectáreas en este periodo, el próximo mes 100 hectáreas más, el próximo mes 100 hectáreas más. Esta semana, la otra vamos a estar más o menos ahí atendiendo una cosecha con unos rendimientos que son bien interesantes. ¿Tú tienes tu cultivo urbano en tu casa? Yo tengo ya mi sembrita de moringa en mi casa, que es lo que yo sembro allá. Pero más allá de lo que se viene haciendo en la agricultura urbana, que es una experiencia extraordinaria, bien hermosa, porque además lleva un componente cultural bien valioso y que ha hecho que la gente vuelva su mirada al campo, vuelva su mirada a la siembra, que creo que es fundamental tenerlo presente ahorita. Y, por otro lado, el plan que estamos haciendo, señor Rampali, tiene que ver también con el esfuerzo extraordinario de traer soya y traer maíz amarillo para el alimento balanceado que requieren nuestros pollos, que tienen deficiencia ahorita en alimento balanceado, para nuestros cerdos, que tienen insuficiencia de alimento balanceado, y evitar que puedan salir con bajo peso de los distintos sitios de producción. ¿Por qué tuvimos que llegar a eso de llevarle la comida a la gente a su casa y a un porcentaje que quizás no es el mayoritario de la población? Mira, esta es una propuesta que nosotros comenzamos a trabajarla en portuguesa hace unos cinco años, seis años. ¿Qué se parece y qué se diferencia de esa propuesta a la que se está haciendo? Bueno, en aquella oportunidad no tenía el alcance, en principio, para atender a la población que se viene atendiendo ahorita, ¿no? Y no estaba el tema del bachaqueo en auge tampoco. Nosotros hacíamos operativos y a partir de allí, con nuestras UEC, distribuíamos, hacíamos convenios con las alcaldías, y llevábamos a los sitios donde no llegaba Mercal, ni llegaba Epedeval. Íbamos a los sitios más difíciles, distribuíamos el gas también. También, esta es una experiencia que replicó también al compañero León Heredia y la perfeccionó mucho más allá, de hacerlo casa por casa ahí, con las estructuras del partido, la compañera Erick igual, el mismo Aristóbulo en Anzuate, que también avanzó en parte de eso. Y yo creo que esta experiencia, de alguna manera, nos permite, en primer lugar, repolitizar a la sociedad venezolana, que es fundamental que esté siempre presente en el debate político. Ahora, no, pero si tú fueras, por ejemplo, militante del partido, yo, bueno, el PSU y estás en la oposición, y una estructura de distribución de alimentos estuviera controlada por Primera Justicia o por BP, ¿te gustaría eso? No, pero es que, es que, es que te voy a decir una cosa, en estos momentos, quizás el error que yo cometí era que yo hacía esa distribución con el partido, inclusivamente con el partido, pero, ojo, nosotros atendíamos a todo el mundo, y nadie se le pedía carnet para que comprara, como se hace ahorita también, ojo. Pero hubo una declaración de la gobernadora Erika Faría, diciendo que los CLAP no eran ni para los escuálidos, ni para los bachaqueros. No, no es para los bachaqueros, no es para los bachaqueros. En el seno de nuestro pueblo hay gente que no milita en el partido, y que de repente está molesto con el proceso revolucionario, y esa gente se beneficia con los CLAP. O sea que, ahí no hay distinción política en ningún, de ninguna, o sea, de ninguna índole. Lo que sí es, estamos convencidos, y bueno, las cifras sí lo reflejan, es que con la misma cantidad, Vladimir, que llega a la red convencional de supermercados, nosotros atendemos muchísima más población que la que se atiende en la red de los supermercados. Y la idea es...